Para los que incumplen con la alimentación de los hijos, la ley 779 castiga con cárcel ese tipo de delitos. La fue de Tipitapa Victoria del Carmen López Urbina, del Juzgado de Distrito Penal de Audiencia y Especializado en Violencia contra la Mujer, halló culpable la madre de un niño que había dejado abandonado con su exuera. La fiscalía acusó en el año 2017 por el delito de incumplimiento de deberes alimentarios, en perjuicio de la joven Amanda del Carmen Zamora Pineda, de 27 años. Sustituir, y así lo ha dejado solicitado la representante del Ministerio Público, las medidas alternas a la prisión preventiva que gozaba la acusada durante todo el periodo que duró este proceso, y en su lugar decreto prisión preventiva, por lo que se pone a disposición de las autoridades policiales del Distrito 8, de la Policía, para que conduzca la acusada a las celdas de dicha estación hasta la lectura de su presidencia, que se dictará el día 3 de abril del 2018 a las 11 de la mañana. Madrecita, la persona que acaba de encontrar culpable, la juez, ¿qué es de usted? Ella vivió conmigo, el juez no era mía. ¿Y desde cuándo usted la demandó? Desde el 2014, y esto es porque el niño ya tenía 6 años, pero el niño ya tenía 9 años, y entonces yo he venido con ella hablando, mira Amanda, mira Amanda, el niño, y siempre le ha importado el niño, completamente. ¿Nunca quiso darle nada? Nada, ni su medicamento, ni nada, yo en los pipitos, últimamente, en diciembre me dijo, pero también la tarjeta de los pipitos, y parece que él la botó, la desaparición de la tarjeta de los pipitos. ¿El niño tiene problemas? El niño tiene problemas especiales, aquí ando su documento de él, donde el niño bebe pastillas, esta pastilla o lanzapina bebe el niño, miren, aquí le voy a enseñar, miren, esta pastilla vale 500 córdoba la caja de 5 miligramos, y la de 10 vale 1000 córdoba, donde tenemos que comprársela a mis hijas. ¿Y esta persona nunca se hizo responsable del niño? ¿Hoy la fue a tipitar para que dio un fallo? Sí, la hizo culpable por irresponsabilidad. La ley 779 no solo al hombre castiga con cárcel por el delito de incumplimiento de deberes alimentarios, sino a mujeres irresponsables que abandonan a su hijo. La fiscal Regina Montano del Ministerio Público pidió la pena máxima de dos años de cárcel. La joven fue trasladada de inmediato a la celda del distrito 8, con prisión preventiva. Para Acción 10, Danilo Muñoz.